Aquí se puede ver cuando el doctor oprime todo lo que le sale de pus por la infección que ya tiene el perrito Así que ahorita se va a sacar radiografía por lo menos para saber qué es lo que procede a hacer con él Pero primero se va a atacar la infección con antibióticos para que pueda estar el apto para una cirugía lo antes posible